Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tonaciu Cabello, soy fotógrafo y en esta exposición estoy presentando una pieza del proyecto de Espaldas al Centro, que forma parte del Sistema Nacional de Creadores. La pieza muestra lo que era la Clínica 25, un edificio que se encuentra sobre Avenida Zaragoza, en la periferia de la Ciudad de México y que durante el temblor del 2017 se capturó, se evacuó y lo desalojaron y quedó abandonado. En la imagen se puede apreciar una intervención que hicieron unos grafiteros de la zona una noche antes de que se empezara a demoler. El proyecto de Espaldas al Centro documenta todos los municipios y alcaldías, que forman parte de la periferia de la Ciudad de México, se divide en tres ejes. Uno de los ejes es apropiación de espacio público, cómo la población se apodera de su territorio y lo utiliza para diferentes funciones. El segundo eje se llama campo-ciudad, donde habla sobre cómo muchas partes de la periferia se poblaron a partir de gente migrante que provenía del campo y que siguen realizando sus actividades relacionadas con su lugar de origen. Y el tercer eje, que esta pieza forma parte de ese eje, se llama futuro prometido, que es toda esta infraestructura que muchas veces el gobierno promete a la gente de la periferia para tener un mejor bienestar. Pero al cabo de un tiempo se empiezan a deteriorar, se empiezan a caer o que eran abandonadas o inservibles o sin función. El proyecto de Espaldas al Centro ya llevo 10 años realizándolo y sobre todo lo que pensaba era una investigación de archivo. Empezar cómo hacer ediciones con todas las fotografías que tomé durante este tiempo y darle salida, primero me interesa una salida editorial, empezar como con ediciones pequeñas en publicaciones como facsímiles o fáciles de portar, como es el pancín, la revista o libros de pequeño tiraje o libro objeto. Y también las exposiciones, todavía estoy como en algunas investigaciones y en algunas decisiones y mostrarlo por ejes, o mostrarlo por capítulos o mostrarlo todo completo y tratar de unir como estas tres temáticas. Me llevaba mucho la atención mi contexto, sobre todo mis traslados, de que siempre tenía que ir a la Ciudad de México para realizar algo. Y sobre todo dentro de la fotografía que las investigaciones o los trabajos se enfocaban como en la ciudad. Entonces notaba que había muy poco trabajo de investigación sobre la periferia a nivel visual y que él sobre todo era gente de fuera. O sea, tengo como las influencias de Héctor García, que fue a Ciudad Neza a hacer trabajo de fotografía, pero era muy raro que un fotógrafo del municipio tomara fotos de ese lugar. Entonces por eso decidí hacerlo. Y al principio fue Ciudad Neza y luego todo lo hacía caminando y después me di cuenta que ya estaba explorando el Catepec y así me empecé a seguir con todos los municipios hasta llegar a Huesquilucan de un lado y luego llegué a Milpalta del otro. Y ya fue cuando tomé la decisión de hacerlo ya a la periferia. Y pues es muy raro porque la morfología de la zona es muy acelerada. Entonces hace 10 años éramos considerados una periferia bien definida, pero ahora creo que ya somos considerados también nosotros centro, porque ya hay muchos municipios que ya están como más lejos y que van a la Ciudad de México. Y lo que antes se decía que era la megalópolis, que se presentía que iba a haber una megalópolis, ahorita ya es como una realidad. Y ya se ha unido con muchos medios de transporte. Por ejemplo, ya hay gente que va desde Pachuca a la Ciudad de México, de Puebla a la Ciudad de México, de Cuernavaca, de Querétaro y de Toluca. Entonces, pues ya los intereses que hace 10 años estaba abordando ya han cambiado mucho. Durante la pandemia decidimos abrir unos estudios y también una pequeña galería de Sonia Madrigal, que también es fotógrafa y yo, en Ciudad Neza. El espacio se llama Tianguis Galería Mal de Ojo, en donde mostramos obra de artistas o autores que son originarios de la periferia de la ciudad. Le llamamos Tianguis Galería porque nos gusta también conservar esta forma de mercado que se practica en la zona. No nada más que sea relacionado con el arte, sino que también integre como a las personas que se encuentran alrededor. Decidimos abrirlo allá, primero por cuestiones de la pandemia. Queríamos un lugar que nos quedara cerca para que no estuviéramos moviéndonos grandes distancias. Y la segunda porque nos gustaría empezar a formar espacios de estas características en esas zonas que casi no hay oficiones escasas. Nos interesa tener este espacio, sobre todo porque nos obliga a una profesionalización en cuestiones de la foto y del arte. Un lugar donde ya nos podamos reunir para platicar y reflexionar proyectos o ideas que tengamos. También un lugar de exhibición de nuestros trabajos. En este punto nosotros nos caracterizamos por adquirir piezas que se les llaman piezas de resguardo. Que son todas esas piezas que los artistas ya han movido en otras galerías. Que ya han cumplido como una itinerancia o un circuito expositivo. Y las tienen en su casa. Muchos de ellos nos dicen que las tienen embodegadas. Otros nos decían que las tenían abajo de la cama. En sus roperos. Y entonces nosotros abrimos este espacio para que esas piezas se vuelvan a tener como de nuevo una función. Entonces por eso les llamamos piezas de resguardo. Y también dentro de la galería tienen su tienda alterna. Con la que muchas veces escondíamos las actividades del espacio. Que se llama chachara de autor. Donde vendemos múltiples o productos derivados de las piezas que mostramos. Ya sean stickers, revistas, publicaciones o reproducciones en pequeño formato de las piezas exhibidas. Gobierno de México